Adentro El culpable fui yo por querer tu amor Si yo hubiera sabido un poquito, no me hubiera metido No me hubiera metido contigo por ese caminito Tú eres el imar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace tirar el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis latidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas en ti Si llegas ¿Dónde estoy a punto de olvidarte? Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Hoy estoy mejor sin ti